El INVIMA notificó que hay jarabes para la tos adulterados con los que se corren graves riesgos para la salud. Esto tras la alerta de la Organización Mundial para la Salud por la muerte de 300 niños en 7 países en los últimos 4 meses. El contacto de medicamentos con algunas sustancias es nocivo para la salud. Parece que fueron contaminados con unos antirefrigerantes y unas sustancias que realmente son muy nocivas. Para la salud de los seres humanos que son el diatilenglicol y el etilenglicol. Desde la Secretaría de Salud de Antioquia se alerta a los prestadores de salud sobre la prohibición de estos medicamentos. Le entrega información a todos los prestadores relacionados con esta alerta para que se identifican un paciente que está consumiendo estos alimentos, se le haga el seguimiento. Los niños son los principales afectados. En los niños principalmente, sobre todo los menores de 5 años, la recomendación en general, incluso por el mismo Ministerio de Salud, es que los antitusivos y expectorantes no son útiles en esta población. Tienen unas indicaciones muy puntuales. Consultar a un médico es la principal recomendación. Automedicarse puede tener consecuencias fatales. Automedicarse a un paciencia en esta población. Hola, hola. Está listo. No.